¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas noticias que causaron revuelo a nivel nacional, local e internacional. Leticia Araiza Velasco es la nueva presidenta municipal de Tepic. Sí, la nueva alcaldesa. Y es que el jueves, después de una reunión de Cabildo, se decidió que después habría la posibilidad de tomarle protesta a la suplente de Geraldine Ponce. Geraldine Ponce ya había anunciado que pediría licencia para unirse a hacerle la campaña a Claudia Sheinbaum aquí en Nayarit. Y bien, solicitar este tipo de ausencia es totalmente legal y aquí siempre va a ser la pregunta ¿Qué onda con el compromiso moral? Va a regresar en unas semanas y si gana Claudia el juego interno, pues seguramente habrá otro tipo de decisiones. ¿A usted le parece bueno que esto ocurra en Tepic? El ya famoso polémico camellón de Tepic en la avenida de los insurgentes escaló a otro tipo de situaciones y es que cabe la posibilidad de que pueda ser demolido, pues tal parece que no hacerle caso a la resolución del tribunal administrativo tendrá consecuencias legales. Sin embargo, el ayuntamiento de Tepic argumenta que al aplicarse recursos públicos a una obra de esta magnitud, no se puede hacer este tipo de acciones. El tema va a seguir y la discusión también. Aquí la tarea es para el ayuntamiento que para la otra, pues se hagan las formas de maneras más transparentes, se cumplan los permisos a cabalidad y obviamente que se sigan aperturando este tipo de espacios, pero cumpliendo la regla. El fin de semana, el domingo para ser exactos, nos despertamos con una noticia que para nada fue alentadora para el gremio periodístico y es que fue encontrado el cuerpo sin vida de Martín Sánchez Iñiguez, corresponsal de la jornada aquí en la entidad, que ya tenía tres días desaparecido. Y es que esto mantenía los focos rojos dentro del gremio y además coincidió que dos personas más que trabajaban en un mismo espacio de medios de comunicación también habían desaparecido. La noticia fue confirmada por la tarde y esto puso en evidencia que la seguridad para el trabajo de las y los reporteros, así como los protocolos para cuidarnos, son frágiles, son limitados. Quien realmente diga que hay libertad de expresión, no lo es así, porque quien trata de informar diferentes cosas, encuentra la muerte. Serán 60 millones de pesos que se inviertan tan solo en programas de vivienda en Nayarit, un programa dirigido para las personas que realmente lo necesitan. Tepic fue sede de un foro en donde estuvieron presentes diputados y diputadas federales, así como funcionarios del gobierno federal, para hablar de la importancia de esta gestión alcanzada por el gobierno del estado a través del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Y es que también en esto lo operará el Iprovinay. Usted ya puede acercarse a las oficinas de Iprovinay ubicadas en la calle Zapata, esquina Conures, esto para acceder a este tipo de apoyos. Eso sí, la idea es darle a aquellos que no han recibido nunca nada por parte de esta dependencia. Y por favor, pseudolíderes, abstenerse de presentarse en esta dependencia. Entrevista violenta, dice Claudia Sheinbaum a un periodista de Tabasco que le comenzó a preguntar sobre espectaculares que hay desde hace meses por todo el país. Es cierto, la acorraló y ella se molestó y dijo que no estaba acostumbrada a ese tipo de conversaciones. Pues quiere que le pregunten todo lo bonito. Aquí les dejo un cachito de la entrevista. No, ¿por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran. No, no dio una instrucción, dio una opinión. Pero ustedes la acataron. No, no la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, no. No, sí, está muy violenta la entrevista. Son los temas del día. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues así le seguimos. Son los temas del día, doctora, con todo respeto. Sí, son los temas del día. Y para terminar, miren, sigue siendo todavía la canción guapachosa que se celebra, que baila. Los niños allá, los gringuitos, la siguen pidiendo. Vamos con el video viral. Esto pasó aquí, nos vemos en la próxima.